Tengo que... que no se apriete antes que... ya no tenga remedio que no tenga remedio que no tenga remedio que no tenga remedio que no tenga remedio a la verga no tengo nada de vida oye, aqui hay gente hay gente arriba Simón, aqui arriba hay gente ponte pilas, ponte pilas checa ahi, asomate nada mas con la letra ahi fíjate si no baja estas fijando? si aguantate pues me dice si baja no, para dejar de curarme me estoy curando hay alguien arriba, esta bien paniqueado yo man we can do it for the... for the good thing man you know? and you can come down and leave or... or we gonna go up and kill you told you man, told you ahi viene, ahí viene i told you man i told you tu loot es el de afuera gente 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 a la verga como te moriste skrillex wey no se wey me dieron todos en la cabeza estas bien aguitado? ya estoy harto este muchacho cayo ahi, atras de tu... ahi wey ahi wey no se wey ten ni hasta ni 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 ¡Suscríbete! 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 �!? ¡Suscríbete! 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 Tumbe a uno wey Tumbe a uno, tumbe a uno wey Ya lo vi Ya esta wey, ya muerto wey Falta el otro nomas eh Esta detras de la campita Me voy por el yo wey Ya estan wey Ay wey como me dio wey Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Son dos A uno Ahí esta Porcaria que no voy a encontrar No me dejaban inscribir Que idiota eh Jajajajajajá Estshhhh Que- Jajaja Rosales Jajaja Aquestas Oton El abrir una puerta y no se abre. Y no se abre, Cornol. A ver, ven tú. ¿No sabes abrirla o qué verga? ¿Con las manos, verga? Pues le estoy apretando a F y no se abre. Ni te mueves. Se te fue a internet. Se me hace que sí. Sí, sí. Te has parado como pendejito ahí. Y no se mueve y mueve y no. No, no. Pasa nada. Todo tu mundo se paró, güey. Te apuesto que yo te salgo en el mapa ahí como parado. Oigo tus pasos, güey. Deja que se te reconecte. Ha estado fallando mi internet desde antier. Desde antier. Deseando. Oigo nada más tus pasos que van y vienen, van y vienen, pero no te mueves. ¿Eso significa que ya valió verga, pariente? No, güey. No puedo agarrar nada. De hecho, tú, yo te veo caminando hacia una pared. ¿Qué mierda de juego es esta? UVG se llama. ¿Ya me ves? Ahí estás en la pinche pared todavía, güey. Yo te veo agachado. ¿No te mueves, güey? Me estoy moviendo, güey. Es que me muevo ya. No, estás agachado. Qué pedo, güey. A ver, voy a disparar, voy a disparar. A ver si dispara. Qué pedo, güey. No dispara, güey. ¿Disparé? Ya disparaste, sí. Pero tú sigues ahí. He parado en la pared, güey. Recargué. ¿Te estoy recargando? Recargué. Sí. ¿Qué pedo, güey? A ver, que me estoy moviendo el pendejo, güey. Ya, güey. ¡Chico!